Bomb has been flashed by Arena Oh, son más malo que mi ojete, boludo Bueno, justo podrías decir que me salió re bien La re concha bien de tu madre Perdón La gana Maxi vuelta y grito Ay no, todo depende de mi ahora Si para ganar Pato va a gritar ¡Toma! Ya no le da el tiempo ya Perú, ponelo ¿Qué pasó? Se fue a hacer usted de naranja Oh, fuck ¡Ah! ¡Anda a la c**a! ¡Chimás! ¡Nos vemos! Necesito un casco, un nivel 1 que sea. Imagina... ¡Aca está lleno! Ahí voy. ¿De cascos? ¿O de negros? No, negros no hay. Porque si estuviera lleno de negros, Braiden estaría tipo... ¡Se camelo de la boca! ¿Está Jordan? No es Jordan. Ah, Braiden. ¿Braiden? ¿Eh? Hola, hablo con la fábrica de bombas. ¿Está Jordan? ¡No! ¡No! ¡Hola, puta! ¿Están cayendo, amigo? ¿Qué pasó? Estoy mirando un video. ¿Murió alguien? No, todavía. Capaz que se murió alguien y no nos damos cuenta porque no habla. Ay, ¿te imaginás? Y quedaba en la sala de Discord para siempre. Porque los padres no le apagaban la PC. Ah, esto es MIP, saco. ¡Sos MIP! De nada, que dicen más de mil casualidades, ¿no? O sea, pueden ser cien... ¿Podrán dejar de hablar, hijo de puta? Permiso. ¿Qué hay? Es Córdoba. Es Córdoba. ¿Es Córdoba? Sí. Ahí tiene la sierra, mira. Uy, la puta que me parió. La puta que me repa... Es loco. Ah, no lo vi por mirar el mapa del ojete. El mapa del ojete de quién? Sí. Te queda el tiempo para volear, me parece. Sí. ¡No! ¡No! ¡Vole, vole, vole! ¡Vole! ¡Gorda! ¡Gorda, por favor! Está re regalado a mí, te iban a plantar donde estaba el CT. ¿Eh? ¿Eh? I'm Platin. Hola, que el asesino con la faca puede estar con aquel lado. ¡Saltó Heaven, hijo de puta del CT, boludo! Y ahora tú, te... ¡Igolor! ¿Uuuhhh? Está segura. ¡Qué hallo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Si! Dale dale, si 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Casi! ¡Casi! ¡Saca la mano de ahí! ¡Carajo! ¡Qué le pasa al otro! Es que tu corazón dicte ¡Eh boludo das 2 de noche como un moreno! ¡Ja ja 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 ja! ¿Qué? No guardo! Ah, ahí zafamo! No gordo! Jajaja! Viene a mi pib acá? Estoy yo, acá no esta nadie! Ay, ayuda ayuda ayuda! Disparame, disparame! que va malaba clina estás más chuteado que mi abuela cuando baila y vamos a rindar ¡Ah! ¡Ah! ¡Le erró todo! ¡Le erró todo! ¿Qué hace Nagia Sakura? Está un segundo que le voy a medir el aceite a esto Vaya armás Déjà vu... Ajá, muy bien Forma más extraña de posar para matar a alguien, ¿eh? Malo Te maté con Glam Arre Arre Me la podía decir ¡No! Espere, me cago Me... Recuperamos, recuperamos ¡Adelante! ¡No! ¡La concha! ¡No! ¡No! ¡Le erré! ¡Le erré! ¡Sí! ¡La de Maradona a los ingleses le hizo, gordo! ¡No! 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 a la vista, baby. ¡Ay no! ¡Y cadena! Chao. ¿Vos estabas guantapeando con una McDeal? Sí, señor. Permiso. Quedó arrodillado. Oh, sí. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Si yo voy atrás de Cevita, ¿no? Sí. Y se le cae el arma. Y le agarro el arma. ¿Podemos decir que tengo una pistola de Cevitas? ¿Dónde estás? Cuatro horas. Sí, sí, sí. Oh, no. Parece que no tiene tu cola. No, boludo. No, no. Ah, no. Yo no puedo creer los heads que tienen. La concha de mi hermano. No puedo creer ese disparo. Si ese va en vela de... ...porque ven el head que le pegaron... ...se tiene que largarse de atar, boludo. Es que estaba considerando seriamente dropear mi clock para afuera, agarrar ese y que se cae. Sí, ese quise hacer yo, pero hice así y no... ¡Furia! ¡Furia! ¿Es penacho? Su control. Su control. Su control. Su control. No, chicos, chicos. O attitudes... I star one, creo THAT. Ven acá, ven acá, ven acá. Agachate ahí. Agachate ahí. Agachate. Acá, acá, acá. Ah? Agachate. Parate Y lo tengo que conocer No, no te deja, no te deja Antes se podía Gracias por comprender Muleki viado, compra dual Compra dual Faiz Antonio Banderas Tactical Little Framework Say Palm, se llama el hijo de puta Boludo Perdón, perdón Que hijo de puta que es, boludo Marquita mi palma No, pasaron En medio Medio Ay, ay, ay Ay, panda Ay, panda Ah, panda Panda Gracias Jordan Gracias Jordan No, porque yo Porque yo Vecinos y escuchan ¿Quiénes o tíres? Estaba guayicos a recién ¿Qué? Ay, panda Ay, panda ¿Qué te estaba haciendo? No sé Chao, mamá 1-44 ¿Cómo los dos? Jordi, haz esto No, 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 no recarres, no recarres Quédate con una bala ¿Túalie No recarres Jajajaja Jajajaja Oiga 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 A стро Vale, dale Está había abajo No recarres Jajajaja 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 Vendo colchón con carozo y pulgas ¿Con carozo? Con ácaro, boludo No, no, no Pudo haber sido No, pando ¿Qué? Che Sí, gordo Un frías en el lobby ¿Viste esa canción que dice? ¡Cuidado con la bomba! ¡Pero le pido una trompada en la cabeza, boludo! ¿Cómo fue? Balas a domicilio Balas a domicilio Servicio premium Con todo lo que necesitas para tu tiroteo Balas de pistola Balas de rifle Balas de copeta Balinasos Llama al 02323 Che, lo conocí, hijo de cuca El que te tira con la baceta ¡No! ¡No, hijo de cuca! Al final Pierde el dinamismo El juego pierde el dinamismo ¿Dinamismo? ¿Qué decí, corneta? ¿Qué dinamismo? ¡No, me choco la pelota! Seguramente tu madre no encontró una palangana a mano para ahogarte, boludo ¡Uy! ¡No, eso me puse! ¡Uy! 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 No que, boludo, dice Ahora, 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 ahora está en mal en todos lados Me van a ganar un minuto mientras hacen eso, antes de ir a pasar un tomate a mi vecino ¡Ay! ¡Se le maten! ¡Maboyon, tío! ¡De hueca! ¡Ricotilla! ¡No! ¡No! ¡Ricotilla! ¡No! ¡Se fue el choto! Exactamente ¡Claro! ¡No! ¡Jajajajajajajaja! ¿Le pueden den lapar? ¿Le pueden den lapar? ¿Llucha a las primeras? ¿Es un caballero que luchaba por las pasticias que...? ¿Qué? ¿Está en una reunión de otakus? ¡No sé! ¡Por favor! ¡Jajajajaja! ¡Se me está regenerando el inmen, boludo! Tengo ganas de dar abrazos gratis Míralo el mataco Tremendo indio Bajado del seis rondazos Callate Le tiró todo el combo Me está hablando mi hija Ahora toca Tiene la mamá viva Voy a comprar Una de acá Una de acá y una de arena Uy, la puta madre ¿Cuál sos? ¿Qué color sos? No, 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 no sé ninguna No sé ninguna No, no, no Torner no me acaban de salir Me parece que morí Hace como 30 minutos que estoy ahí No me puedo mover Tengo 30 minutos que estoy y no se mueve Pero no, parece Acá va a ser en blanco y negro. Acá va a ser muy joystick. A ver. Ahí va está. Lo peor es que tardé en entenderlo. Preguntale a Kurt Cobain si le dolió. Saltá, girá y morí. Mandateli el comercio y el ma... ¿Qué pasa de este? No lo puedo armar. Provincia de Teramo, Italia. 4 de septiembre de 2012. Acá estamos manejando nuestra camioneta sin marca. Tranqui 120. Uy, se armó acá. A ver, a ver. Ahí está. Primero llamamos a emergencias. Hola. Hola. Tenemos un 14-14. Acá enteramos. Y nos enteramos recién, por eso vinimos. Sí. Ajá. Sí. La puta madre. No la ganes, no la ganes, boludo. No la ganes, gordo. Escuchaste esta frase. Maturing is realizing that when eat and you, if eat, when I am not, if when otherwise on hand, if you are ever never, offer it my when. ¿Eh? ¿Eh? Fijate que lo está sacando cabalgando. Soltame el embragón un poquitito más despacio. Ah, fijo. No puedo. No puedo decir eso, fijo. No puedo decir eso. Ehhh. ¿Te gusta la ensalada? ¿La que tengo acá colgada? ¿Helado o caliente? ¿A vos te gusta Curgente? ¿Salado o azucarada? ¿Me está quedando parada? Ya está, ya está, no me digas Por ahí puede ser estruzado ¡Ya buenísimo! ¡Qué tira! ¡Sí, Bobby Constructor! Bajate los pantalones que te chupo la herramienta, hijo de bing puta ¿Qué le hizo? Andá con esto amarillo Voy porque quiero, no porque me olvides ¡Listo! ¡Vamos nomás! ¡Vamos! ¿Quién ready? ¡No, no, no! ¿Qué hace este pantalón? Se tenía que tirar ¡Ay! ¿Pero por qué no voy a hacer? ¡Está acá, boludo! ¡No pará el avión! ¡Bolude, me quedé solo! ¿Biome? ¡Fa! Sí, sí, sí ¿Vos qué onda cuando escribís, gorda, que usás lápiz o biome? ¡Qué piloto! ¡Hice de mierda! ¿Mockeame? ¿Ah, moqueo vos? Sí Sí, tengo el ángulo ¡El ángulo! ¡Noooo! ¡No, no, no! ¡Que me parió! ¿En serio? ¿Para qué me parió de huele? Sí ¿Vas a cuatro y todas? ¿Qué? ¡Ay, me muero, me muero, me muero! ¡Ay, chicos! ¡Me muero! ¡No sé! ¡Tío! Al moto de riesgo le escucho como si estuviera tirando corte, boludo ¡Mal, yo también! El invento. Pam, 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 pam. Vam. Le cuesta subir. Gordo. Saca arroz. Tengo un Greenfer Launcher. Capo, capo. Y tiro una flashback. Mirá, así vamos. No te puedo creer. Lo que sea, lo que sea. No, es un montón. Es un montón de responsabilidad. Estela, disparo para que vayase a vos. Vale. No se olviden de la bomba. Es lo único que lo voy a decir, porque yo voy a morir Uh, la re primer tiro No lo dejes, no lo dejes Así gordo Nos morimos los dos gordo Todos los botas le expulsaron ¿Lo vayan? ¡No va! ¡No! 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 Dejenlo adivinar, planearlo a Maxi ¡No gordo! ¡No puedes ser tal hijo de remin! ¡No importa! ¡No importa! Tranquila, tirala de esto ¡Ay! ¡Ay! ¡Dale! ¡Tirala de esto! ¡Tirala de esto! Tranquila, fue suerte ¡A tu pie! ¡No le das ideas! ¡Ay Dios! ¡No te puedo creer! ¡Ay Dios! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! Tengo un bombón alrededor del coso ¡Oh, es una persecución muy veloz esta! ¡Sí, sí, sí! ¡Jajaja! ¡Es buenísimo! ¡Dejame, déjame, déjame! ¡Dijame! ¡Buscame a mi! ¡Buscame a mi! ¡Dejate! ¡Está jugando a la pillada! ¡Andate mierda! ¡Tanto! ¡No le arrajo! ¡Cuanto me va a seguir boludo! ¡Liis! Y le saca foto el otro Es buenisimo boludo No me agarra, no me agarra Ahí te fue, te fue, te fue Siiii Faka, faka varando Faka varando, el ultimo que queda Dejale que plante, dejale que plante Yip, no, no Oso, oso, no No, no, no No podes comien, no podes comien No podes comien No podes comien Tienes un agujerito para que mire por la puerta Ajá, a ver Ay, espérate ¡No! ¡Panda! ¡Panda! ¡Pedatudo! Toco dos bocinas Porque más de tres bocinazos ya En contra de Ale ¿Así? No boludo, ¿qué silloo? Jajajajajaja JaJajajaja Te comовали a DETO, por eso a proposita La DETO está preparada ¡Jajaje! ¡Jajajajajaja! AY Voy a correr bien Yo soy patente, sin patente Yo soy patente HJA814 Yo soy modelo 94 y no pago para chinch Escucha, escucha Gallo No No La putra madre Ay 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 Duerme mas profundo este boludo Estabas desde el celular Estabas desde el celular al chabon Ay tengo que tener una autista boludo La coche a tu madre boludo Maxi te dejo el meme a vos eh No haces vos el meme Puede ser la intro Creo que nos quiere decir algo Que hijo de puta Se muere en plena cifra Te hago esto comano Que paso? No 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 ¡No, Jordi! ¡Se vean muertas! ¡JORDIN! ¿Cayó? ¿Se hace lo que hace mucho que no hacemos? ¡Opa! ¡Epa! Mira que madrugada de sábado, las 2 de la mañana, no me hables con cariño porque tempera no como chapa, ¿eh? Mateo, no me apoya si nos juntaron al planeta, ¿o no? Ah, pero ahora, ¿y coge? ¿Coco qué? No tengo que ser Pokémon ¿Qué? Te tratando de boxear el vidrio, pero... ¡Ay! Para, Lemox, ¿me rompé la ventana con la... con la... con la... ¿Valleta? ¿Qué? ¡No sos un hijo de p... Carita, te carriego, carita, tomada para vos, gato! ¡Vamos, ya fue 4! ¡16 kills, 14 asistencias! ¡Catorce asistencias! Yo nunca me comí más de dos horas, creo. No, yo sí, por eso me tuve que hacer la smurf, ¿verdad? ¿Por qué te pensás que me compré la segunda cuenta? ¿Y la tercera? ¿Y la cuarta? ¿Quién sos, boludo? ¿Ni que bajó a Parastra? ¿Lispetes? ¿Qué? ¡Ah, rebordero, boludo! Espero que no se den cuenta que me cambié el nombre. Dice pandarro, vas a cambiar el nombre literalmente. Sí, claro. Hitach... Boludo, le puse un H. Hitach es una marca de televisores. ¡Ay, le puse un H! ¡Sí! ¡Jajaja! Todo para abajo. ¡Tatatere! Todo para arriba. ¡Tatatere! ¡Viene acá el ladito! ¡Manito con manito! ¡Dando golpecito! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Vamos de reversa! ¡De reversa, madre! ¡Ay, mira! ¡Va atrás tuyo, boludo! ¡Aaah! 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 ¡Jajaja! 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 ¡No viene! ¡Ay, sí boludo! Mira, Roger muere. ¡Chau! ¡Se ha murido! ¡Pero ganamos! ¡Sí, gordo! ¡No, gordo! ¡Pido! ¡Aaah! ¡Mátalo, gordo! ¡Mátalo, gordo! ¿Dónde está todo tocado? Esperá, Roger, esperá. ¡No, que esperá! ¡Sí, Roger! ¡Sí, Roger! ¡Sí, Roger! ¿Qué hora? ¿Pasar bien? Uy, se prendieron las luces. ¿What? ¿Se prendieron los? Uy, se prendieron las luces. ¿Qué es, Chago? ¡Dale, para allá, para hasta chiquito el loro! Pokémon. Pokémon. ¿Qué se sirve? El churri colabora con el miedo. Amigo, no puedo ni hablarle, que se enoja. No es ese gringo por la... Che, ponele... Ponele doble 40 a la puerta, amigo, dale. Capi, volé, volé, Capi, volé. Lo recaigás tiro, lo recaigás tiro. Capi, volé, Capi. ¡La concha de tronero, Maxi! Tírele al lugo. ¿Hola? Estás entrasando la cabeza de Garita y el monito. El monito está tocando lo que has dicho. ¿Cuánto puedes tardar en vez de un alfajor y tres caramelos, culiao? Dale. Dale, Igari. Hace fake, hace fake, bolé. Y aparece por la cámara de Garita. Francesco Virgolin. Si te matan esto es culpa, no mía. Está bien, boludo, parece que hubiera sido una magallón. 10 segundos. Si tienes que llegar a plantar antes de los 4 segundos, perdiste. Espere que. ¿Despira? Uy, de peda. Uy, mira, mira, qué perfecciona, amigo. Escuché un... Eh, ¿qué quiero en uno, boludo? ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Anda, anda, para! ¡Anda, si te vea, si te vea! ¡No, no, 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 no! ¡Ya está, ya está, ya está! Corre, corre. Es puestado por votar cerca. Ahora te enfrentaste. Está para Bani. Dispara, dispara, vota que piensa que está cerca. Dispara que piensa que está cerca. Dispara que piensa que está cerca. ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ahora sí, boludo! ¡Sí, carita, sí, carita! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué basura, qué, boludo! Tengo que aguantásela para que el culio... ¡Boludia, Palma, qué basura, qué, boludo! No, no, dormí cuatro horitas, esa hermosa. La voy a apreciar con toda mi alma. ¡Qué vida! Te vas a reempetir el resto de la semana por la tarea que tenés pendiente. ¡No me vas a cortar, gordo! La concha es nomás, déjame disfrutar un domingo en paz, boludo! ¡Qué, hombre, te apeteo! ¡Oye! ¡Pelo! me estás cargando me estás cargando y a los compartidos, labios divinos no tengo miedo, compartir tus labios agachate gordo no ha llegado gordo, no ha llegado tiene de activos noooo pero yo voy a ir para ser verdad que hiciste? pero no fue a propósito es que lo di dale que viene círculo se evite al auto, no importa curate boludo no 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 se tiene que curar se tiene que curar o muere curate rapido no ay lo cuido manda foto no ay lo cuido manda no no que comiste realmente te interesa saber no estabas a dieta como supiste no crees que falta grasa ahí no te gusta la ensalada con tomate o sin tomate y zanahoria aún sería ensalada para vos que es una ensalada no sería con un poco más de verdura no te parece que una ensalada también puede tener carne me darías un ejemplo ensalada con pollo me lo enseñaría crees que te enseñe mi pechuga bebé jajaja no me podrías enseñar otra cosa seguimos hablando de comida no jajaja no estamos hablando de chorizos jajaja si te interesa te gustaría que te muestres mi longaniza jajaja 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 tan pete que es el we produce corate no ah jajaja pilladisimo jajaja ojjojojojoj jajaja jajajaja jajaja jaja a jajaja 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 Gracias por ver el video.